Jaime Federico Andrade Villanueva cuenta con 30 años de trayectoria en la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador titular C, coordinador de la carrera de medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Fungió como director de la División de Disciplinas Clínicas en 1991, fundó la primera unidad de VIH en México, gestionó y desarrolló el Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias y VIH. Los ejes de la propuesta que Andrade Villanueva presentará ante el Consejo General Universitario son Universidad como agente de cambio social y desarrollo sostenible, investigación, innovación y posgrado como elementos articulados de las funciones sustantivas de la universidad, vinculación periférica amplia a través de la interacción entre sociedad, gobierno, empresa y proyectar un modelo de universidad pública de clase mundial.